Creo que me morí de tan marihuana que andaba Estás en la ola 4-20 ¿Neta? A ver ¡Oh, Dios mío! Advertencia El siguiente contenido puede tener elementos que no son adecuados para algunas audiencias Se recomienda la inscripción Este canal no promueve ningún contenido ilegal Todo contenido provisto por este canal es solo para fines educativos Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la hacen útil Y no representan necesariamente el pensamiento del programa Ya estamos grabando, ¿ah? A huevo Pues estaba esperando yo al D A Big Mo Al Big Mo A Big Motherfucker Esto es un atento aviso Atento aviso Ya banda, ¿pa' qué les digo más? El audio tiene sus fallas técnicas No la hagan de a pedo y disfruten la ola 4-20 Estamos de regreso en un capítulo más de esta genial aventura que emprendí contigo Llamada la ola 4-20 Muy padre, ¿eh? Sí, mucha diversión Las risas no faltan nunca Hoy me recuerda mucho a las primeras olas, ¿no? Que eran de pandemia Justo que se grababan por estas épocas del año, pero del año pasado Ya fue un año, güey, de la puta pandemia, ahora sí Se acabó Una vez más, ¿no? Sí, pues ya se acabó, gracias a Dios Ya poco a poco comentábamos de la vez pasada como ya hay tráfico, ¿no? Entonces Y lo que decíamos, ¿no? Y eso que los chamacos no han vuelto a la escuela No, no te dicen los morros, va a valer ultra verga, amiguita A ver, la verdad Sí, lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Como que la pandemia en cierto punto nos alentó A mí sí O sea, yo vivía mi vida más acelerada antes Y como que esto le vino a dar un relajante, ¿no? O sea, hacía un chingo más de cosas en el día Y ahora ¿Hacés menos? Sí, hago menos, güey Y incluso hay luego menos cosas que hacer, ¿no? O sea, como que Pues la banda con la que luego hacías cosas también Ojalá Su ritmo descendió, ¿no? O luego no, ojalá, güey Ándale En el peor de los casos En el peor de los casos andan encerrados Bueno, cuidándose y todo bien, ¿no? En su pedo, sí, sí O trabajando desde casa Ahorita platicaba fuera de cámara con un chingo de raza Se nos visita hoy Hoy sí tenemos bastantes Hoy sí tenemos bastantes invitados ¿Quién tenemos hoy? A ver, vamos a hacer un breve recuento Nos acompaña nuestro productor de audio Claro Lanti Caguasa El señor cámara Big Morales Big Mom Nos encuentra por ahí Pues una tercia de chicas Donde puedo ver a Tercia de reinas Tercia de reinas Llamaremos, ¿no? La llamaremos Sin adresear Ahí tenemos la tercia de reinas Por acá tenemos al DJ Por acá de este lado Tenemos a los amigos de Sneaker Mom Este, la cocina Mom Sneaker Mom Ah, como la mamá La mamá La mamá, papá Entonces tenemos acá los carnales de Sneaker Mom En la cocina tenemos a Melate el Pistillo, ¿no? Con sus Melate el Pistillo Con sus Ya tradicionales tragos Sus Que suele A veces creo que los improvisa Pero es un gran improvisador, ¿no? Es como el asesino Del bar Digamos que es como el asesino Del trago Pues también están Los amigos de Grime De Grime Andan también por acá Y sí Casa llena, güey Sí, casa llena Casa llena, la neta, ¿eh? Ya viene un rato Y fíjate que esta habla está bien cagada Porque Como que Ya no está la misma gente De la Primera temporada No, el único que sigue es Big Mo, ¿no? Big Mo Ya el equipo cambió Igual la tribuna Ha cambiado Varias veces De personajes Sí Nos hemos sometido ahí A alguna Serie de cambios, ¿no? Sí, güey Es que aparte ya la banda Se está ocupando en su shit Sí, ya era hora O sea, antes pues tenían Todo el tiempo Para venir a la ola Y la disposición Vuelta ya la banda Puede estar generando Sus monedas Y es que antes Lo hacíamos como el martes ¿No? Como que hacías Ah, ¿qué hacemos el martes? Pues vamos a la ola ¿No? Y ahorita es viernes Así de Ah, ¿qué haces el viernes? Pues no voy a ir a la ola Sí, hay mejores opciones Que la ola, ¿no? Ah, en teoría A mí me gusta mucho Es mi mejor Mi mejor forma de pasar el viernes Sí, güey Comenzando con Una plática Con los camaradas Echando un gallito De repente Pues te empiezas a tomar algo De repente Pues te un cóctel de mezcal Que Acá la tercia de reinas Llegaron con Un bacatín Del cual ya pude Degustar Ya degustaste Es mi segundo trago De bacardí O sea, ya lo entraste Al bacacho ¿A ti se gusta un chingo El clarasol bacarná? Me mama el bacardí, güey La neta Está riquísimo, güey Y pues también Pongo una botella de tinto, ¿no? Esa, fíjate que Ya, ya fue exterminada Ya es como una caguama De De margarita Sí, está como Más ligera, ¿no? Una caguama Más ligera de peso Sí, porque Está más que heavy, güey Está más tendo, ¿no? O sea, yo ya las veo enfiestadas Claro, mira Digo, ustedes no pueden ver Pero Se ven muy sonrientes Ja, 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 jiji En el jiji, jiji, jaja, güey Pero qué padre Porque Fíjate que la Ola Es un espacio Todavía, pues, familiar, ¿no? O sea Si tú eres participante Patrocinador Amigo de la Ola 420 Pues sí te puedes traer Como a tu guía, ¿no? Por su pollo O sea, es como una zona Te puedes venir a dar un date aquí, ¿no? Sin pedos Así de que le dices a tu baby De que Vamos para allá Oye, ¿qué vamos a hacer? No, pues, a la Ola, ¿no? Con esos güeyes a fumar Sí, tú vente Ahorita Ya te cuento Sí, pues, una buena alternativa Para los viernes O al menos para personas De nuestra edad Que a lo mejor Ya no gustamos tanto De andar en una fiesta O ¿Sí me entiendes? Como que aquí Este es nuestro tipo de Fíjate que Yo, bueno, di Antes sí me quería Sí tenía una obsesión Recuerdo muy cabrón Que a los 28 años Tenía una obsesión Muy cabrona Con la edad, güey Como que decía Chale, no, no, no Ya, ya, va ni verga Ajá, no quería lucir De mi edad O sea Me aferraba bien machina A la adultez, güey Es un pedo, ¿no? Fue cuando justo la banda Me empezó O sea La gente que nos escucha Los fans de la homegrown Me empezó a decir Tío yoga, güey Y yo como que chale, güey Me pesaba Me pesaba, güey ¿Tú crees que sí Es un conflicto? Me pesaba No, pero Digo Digo, yo sé que Estábamos hablando de ti Pero tú crees que sea Un conflicto general Que a esa edad La banda como que dice Verga Sí Sí, yo creo que Los manes tenemos Varias crisis, ¿no? A lo largo de nuestra adultez Fíjate que esa Esa no la viví yo, güey A mí me tocó la crisis Cuando tenía como Cuando iba a cumplir 25 Que yo decía No mames Ya llevo 5 años Rapeando, ¿no? Y aquí le Nada No está valiendo verga Entonces A esa edad Sí tuve como un conflicto De decir, no mames Me voy a poner a chambear No, pues siempre tuve Un jalecito, ¿no? Mientras raba Pero O sea, era ya como de que Decía Yo creo que sí le tengo Que hacer caso a la banda Que me dé Porque ya sabes, ¿no? Que el jefe Que el tío Que el acá El de Güey Yo sé que te gusta Un chingo esa madre Y te va a gustar siempre Pero mira Agárrala de hop Y consiguerte una chamba Algo seguro Y ya con tu chamba Hasta le inyectas Presupuesto a tu sueño, ¿no? Sí, pues tiene que ver Un chingo con eso, güey Como que Está bien culera Esa Esa onda de la Estar cerca de los 30, ¿no? No, y aparte más que nada Lo que está culera Es como la educación Que nos han puesto A los manes Como de A esta edad ya debes De tener esto De estar bien hecho Sí, de No puedes llegar a los 30 Sin un carro Y una casa propia Sí, la meritocracia Que has estado haciendo Esos 30 años Y peor porque sí A esta edad Tu jefe y mi jefe Ya tenían un cantón, güey Qué poca madre Pero era más fácil En sus épocas De armarse de un cribo O sea, pero Esa es como la presión principal Como que chale, güey Como que Mi jefe ya la había armado A mi edad Ya tenía hasta dos chavos Ya se había comprado Como su coche número 15 Y pues uno nada, ¿no? Sí, uno nada, güey Entonces Es eso, güey Como que De repente Como que este año Lo acepté Sí, así de Estoy bien verga Pa' mi edad Sí, ya estoy O sea, ya no estoy morro Pero tampoco estoy No estamos chavos No para nada No somos un chavito, güey Aunque De repente La gente piensa Que uno Yo creo que la gente Piensa que eres muy joven La banda piensa Siempre me calculan Que 26 25 Qué padre, güey Pues No te creas Tienes sus pros Y sus contras Sí, como que De repente ¿Qué dices? Me veo muy niño Y no me toman en serio Ajá, como que dicen Este chavito Este chamaquín Chavalín Exacto, o sea Tú ya eres un señor Que rapea Sí, es un señorón, carnal Entonces ya 34 años, güey Entonces, este Pero Digo, lejos de ello Pues todo bien, ¿no? O así de que De repente voy a Luxury Y traes sus identificación O sea, yo no puedo parecer Un menor de edad No mames Chaleca Pues que pa' quien no te topa Sí te puede super Pero un menor de edad No mames O sea Igual y por el suago, ¿no? Ajá Es que también uno viste Mucha Muy jovial Fíjate que apenas Me comentaba Este Alan El chico que me da Mi fisioterapia Fisioterapia Y sí te das seguido, ¿ah? Sí, cada semana voy, güey ¿Cada semana? Sí, hermano Porque Corro, 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 corro Me acelero Ay, uno corre Pues en el En el Y aparte Pues de tantos años De ser la momia, güey De no hacer nada Obviamente tu cuerpo No está tan, tan Ready Para el alto impacto Hay repercusión Sí, pues uno está jodidón Digamos Entonces tienes que Ir a darte Tu pinche mantenimiento, güey Claro, güey Entonces el Alan Cada que te veo ahí Digo, chale Se me antoja, ¿no? Vamos, me dijo Que los invitara Muegas a ti, ¿eh? Ahora que vayas Ahora que vayas, jalo Vamos, la semana que viene Hay vapor y todo, güey Están ahí La clínica Aragón Se llama Perfecto Muy chingón Ahí va toda la raza Aquí está el Instagram Ahí va toda la raza De las luchas A atenderse a sus vergasos Entonces, güey Yo también soy un luchador Pero de la vida Güey, si los putazos De las luchas Lo sacan Imagínate un güey Que nomás está vergueadito, ¿no? Entonces Los de la cruda nomás Sí, los del borrachazo Pues les pelan La verga Así es garrotado De la cruda Entonces me dice el Alan Oye, güey, vi tus historias, güey ¿De qué video es esa? No, güey De la rola de así nomás Me dice, güey Te veas muy bien, güey Creo que tu pedo Es algo por ahí, güey Y le digo, güey Ahora sí que No me vas a creer Pero Unos años Pero O sea, no Todo el pedo de Lázaro Fue eso, capo No, claro O sea, Lázaro O sea, Yoga Fire Eres el yoga aquí El que está ahorita contigo Lázaro es otro verga, pues, ¿no? Claro El alter ego Acá Y es de Saquito Pantalón acampanado Botín Boleado, ¿no? Cabello lacio Cabello muy prolijo, ¿no? Muy arreglado de la barba O sea Y le digo Pues que sí me late, güey Yo ya le había dicho a la nato Yo creo que Ya son mis días contados De así, güey De street Sí, güey Sí, cada vez son más contados, güey Creo que ya La siguiente etapa es la Ha llegado a su momento Va a llegar a su momento A su final, ¿no? Fíjate Pero espérate A que tengas ya un cuarentón Y ya así ¿Un cuacuá? Yo digo que sí, güey Porque ¿sabes qué canción Me gusta mucho, güey? ¿Cuál? La de Justin La de ¿Cómo dice? ¿Pero cómo dice? Dice No me acuerdo bien de la rola De la letra Pero sí Le da giga ¿Eh? Le da giga ahí Hasta la debería poner ahorita Desprodicción Fíjate Ahorita se la vamos a pedir Porque nos gusta mucho La gente casi no lo sabe Pero Jay-Z es Mi rapero ¿Cómo? ¿Sí es de tus padres? O sea No es mi fab Como de rap, güey Pero es mi ídolo Es mi ídolo O sea Es como mi O sea Lo veo muy para arriba A Jay-Z, güey O sea El día que lo vea Me voy a poner muy nervioso Voy a tartamudear Si me deja saludarle O así Está cabrón Jay-Z Yo también O sea No soy fanático De su arte Pero Sí Sí admiro Y respeto Muchísimo La manera En que Hizo un mineral Con su arte O sea Yo no lo consumo No es que no lo respeten Para nada No lo consumo Casi O sea Son pocas Los discos Que tengo De Jay-Z O así Sí tengo ahí un pan Pero nunca fue Pero nunca fue como De mi top Pero sí está Como dices En mi top De los que hacen Así mega moves Oye sí Fíjate que sí Me gusta un chingo Como le da A mí sí Me mama O sea Fíjate que loco Cuando estaba morro Y nos tocó El beef De Nas Con Jay-Z Yo era Team Nas Yo era Team Meter O sea por ejemplo De Nas o Jay-Z ¿Cuál te prefieres A Jova? Jova No mames Hey H to the OV Jova Jova Pasa con los guantes Que aquí va a haber Aquí va a haber Un encontronazo Nada pues yo sí soy 100% más nas wey Mira yo sé que Ahorita Es que Me puedes Incluso Sé que me vas a parar De culo wey Se hace que me podría Ser ahorita Con tracks Viscos Blablabla Canciones Trascenden Un chingo de cosas wey Yo sé que Va a valer verga Mi gallo wey Pero es que si le da Bien bonito wey Es una verga Es una verga Yo no estoy Para nada le quiero Quitar mérito al Jay-Z Pero Siento que es el Es el balance Perfecto Si poco rolas Y de Jay-Z Nunca pongo una rola de Jay-Z ¿Cuál pones del Nas? La que más me gusta de Jay-Z De todas Y me le hice el nombre Porque es la única Que pasa que a mí me gusta Un verguero O sea no digo que sea La única buena La única Pa ti Pa ti Pues Una que le produce El premier Para mí Es un rolón Pero si soy mucho más De Nas wey O sea mucho más de Nas O sea de Nas No pongo rolas Pongo discos O sea No si soy Team Nas 100% Team Nas Que loco wey Yo la neta Bueno No a mí A mí la vida Me hizo jova wey O sea porque yo era Team Nas wey Pero la vida Se encargó de De llevarte a Brooklyn Si wey De decir no mames Así como Ay pues que jova es una chingota Como de agarrarlo De rol model wey O sea sé que no me sale O sea no quiero que me malinterprete la raza Pero Pero si es alguien Al que Superhéroe del rap Uno de nuestros superhéroes del rap Algo que si tomo como Como O sea Es bien cagado wey Pero es como Haces cosas O dices cosas Pensando Chal Que diría jova wey Si me entiendes Si me entiendes Que diría de mi De mi cigarro wey De mi cigarro wey Si como que casi siempre que voy a O a huevonear en un verso O que me va a valer verga Subir alguna chustería O lo que sea Pienso Recapacito y digo Que haría jova wey O que diría jova wey De esto Deje aquí la banda Deje aquí la banda Sus comentarios Quien les gusta más JC O Onas Que diga Onas Disculpen JC o Onas Este Yo soy 100% Team Nas Acá está el equipo Houva Que yo le voy a JC La neta que Ahí chequenle Sabes que también Te puedo decir A mi favor Capo O sea Igual en el pasado Nas Si se lo come En Pues en muchos aspectos Raperos Pero Y discos Y todo ese pedo Pero ahí te va Ahorita Pues la banda Está queriendo Que hagan un disco juntos Wey Carnal Sacó un disco Al Nas wey No mames wey Sentí bien feo wey Ya es la tercera ocasión Y pues Hoy viene a Ya vino tres veces En el fondo de De tu papel Dentro de Un poquito más De su cotorreo Un poquito más de su cotorreo Un trago bien bonito Ir y pedir algo Entonces este canijo Nos viene a platicar un poco Claro Lo que hay detrás Lo que hay detrás De nuestro vaso Es parte como Claro Y aparte Sabes que di Que bueno Al menos Pues ahorita no wey Porque no hay No hay vida nocturna Como tal La conocemos Pero somos de esos personajes Pero somos de esos personajes Pues no Este es un personaje De la noche Como el DJ El compa que hace los tragos No O sea Esos carnales Compartimos un chingo De lifestyle wey Con ellos Pues por eso Porque nosotros En algún momento Nos dedicamos pues A la noche A vivir de noche Entonces Es un gusto Que de repente Puedan venir a darse Una vueltita Estos carnales Y pues Claro Y vamos a estar trayendo Como raza No así No solamente Del pedo del rap Y de la weed Si Que toda la banda Pues al Al fin y al cabo Capo Lo que nos une Pues es la grifa ¿Cómo hablamos de tiempo? Pues vamos Este Vamos a cortar No pues Vámonos Vámonos directo Esto es la ola 420 Vamos Ahí Tene Estás viendo la ola 420 En HD Y recuerda que ahora Tenemos disponible La primera La segunda Y la tercera temporada De la ola 420 Con invitados como Danny Brasco Mucha Miel Toca Discos 3 El Ojo del Track Y muchos invitados más Busca el canal de YouTube Y en un momento Regresamos Esto es la ola 420 Pero no tiene nada que verlo uno con el otro Tal vez O sea por lo que lo tienen No la roles Estos roles Is back again No sé si Hay un manco Roles Ando bien Marihuana Viendo la ola 420 HD Y ya pasen al pistillito Ya pasen a la caxias Pues pasen al invitado Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Diría la señorita Laura Que pase el desgraciado Y que pase el desgraciado El desgraciado de esta semana El va a estar El Madaforkitor Que pase el Madaforkitor Logro desbloqueado No Si Nada más lo que le digo a Liz A Dream Come True Ya estamos aquí Ya Era hora Soy todo suyo Gracias carnal ¿Qué te digo? Pues gracias Por estos deliciosos tragos Que Te gustas Ok Y Platica Que no sabes O sea como te llamo Yo me llamo Hansel Rodríguez Soy parte del club de Madaforkitor Me maman la ola 420 Me maman la homegirl mafia Me maman este concepto de rap Que ustedes han generado En México Que creo que fue algo único No había antes de ustedes Un crook que específicamente Se dedicara a hacer esto Y si Pues para mi es como Como si un pinche sueño Hecho realidad ¿No? Pues estar jangueando Con la banda Que tú de repente ves Y que lo ves muy lejano Y que de repente le dices Oye wey ¿Qué pedo se puede hacer esto? Y que se empiecen a abrir Como ese tipo de oportunidades Pues también te abre la confianza Para que tú tengas una Como hace rato Platicaba con estos carnales Wey Un gran poder Conlleva una gran Responsabilidad Claro Está saliendo aquí atrás Peter Parker Cuando Exactamente Lo está terapeando Sí Es que es verdad O sea Si tú quieres Uno siempre está Luego Bueno antes Ahorita la banda Ya somos un poquito Más agradecidos Con la vida Y el universo Pero antes la raza Está pide y pide ¿No? Como que de morro Estás Ah yo quiero un carro Ah quiero ser rico Ah quiero una morra Sí quiero esto Quiero un chingo Y la verdadera pregunta Es a ver si estás preparado El día que te caiga Todas esas mamadas Que estás pidiendo Tú de a bien verga Are you ready Motherfucker? Sí Y ves el balón ahí bajando Y ya es de tus habilidades Que lo sepas bajar Y que lo metas O que te coma la briga Y que eres como el pendejo Y desde la banca Te estén gritando Estás bien pendejo Carnal Al chile wey No Salte carnal Y Eres el chanfle Cambio no Al chile no Lo que es Claro Que chido carnal Aquí en nuestro carnal Ya van tres Tres olas Son la tercera vez Que nos visita La primera en cama Pero pues Ya nos había deleitado Con dos tres traguitos chingones Yo no voy a olvidar El black jean No Tampoco voy a olvidar El pulque De tomate De jitomate Era como una especie De clamato Handmade Así en lugar de clamato Traía pulque de tomate O sea La verdad Las veces que ha venido el carnal Pues nos ha parado de manos Con los sabores que Que se revienta Claro Bienvenido a la ola carnal Ahí con un Está chida la pipita ¿Qué pipa tan Tan a la par no? Tan patino Tan a la par no? Al chile wey Exactamente ¿Cómo se llaman ¿Cómo se llaman esos vatos? Sneaker mom Sneaker mom Oye sneaker mom No mames Que pedo no? Por favor Mándanos también algo A nosotros así wey Lo compramos wey Ahí está el instagram Ahí está el instagram Escríbanle si le van Y el chile está bien bien verga wey Desde unos pares Hasta unas pipas hermano Unas garras La primera pipa de sneakers ¿No? La primera pipa del sneakerhead ¿No? Porque todos los sneakerheads Son marihuanos Y la gran mayoría Y los que no pues compran más ¿No? Ándale Y los que no pues se ahorran Una feriesota Y compran más Pares Sí En realidad todo es una droga wey Usualmente el sneakerhead Nada más lo sustituyes wey Así Dejas de comprar pares Y te vuelves Te empieza a latir un chingo el café ¿Sabes cuál es el pedo carnal? Que la neta Debe de haber un equilibrio wey Así como Como tienes varo Para comprarte un buen par de tenis Debes de tener también tu varito wey Bien ahorradito Para comprarte a inicio de mes Tu onza de mota chida Carnal ¿No? O sea ese es Especa Ajá Ajá Exacto Hay otra semana Con un bloquesito Como dice el día Es como su agua la mota Fíjate que la neta Yo he empezado mucho Mis domingos Desde hace años wey Como si arrancar Está bien verga wey Los amigos de Ketzal No mames Está Está fina marihuana Buen sponsor eh Que buen sponsor La neta Está fina Por eso me vi Atascado de Eh otra vez wey No al chile Disculpe Disculpe mi envidia Disculpe mi envidia Te vas a llevar hasta tus buenos cogollotes Para que sigas platicando con ella A posteriori Me tatuó un cogollo apenas en la pierna Justo por ese tema Sí wey No No Sí Es que no Traigo los de los strokes Oye tú tienes algún tatuaje emotivo marihuana La mayoría Yo solo tengo a este Yo tengo este La planta Aquí estoy yo Con una plantita Tu amigo Y vender Y vender Rodríguez Acá tengo Ah Ese si lo vi la semana Y si me paraste de culo Porque me quedé así como de wey No pues tienes puros tatuajes marihuana Wey Un brazo de marihuanero Vende Rodríguez Es una Es un arte del robo El vato que tiene Que dice wey Es una ficha vaga wey Carnal Pero tiene muchos huevos Es un gángster De ojalata Es el mismo personaje que De ojalata Ya no se puede ser así Es el mismo personaje que Homero Es el mismo personaje que Rick Rodríguez De justamente De no De Rick De Rick and Morty De Rick and Morty Y tiene este pedo Donde es un personaje Totalmente este Inaceptable ante la sociedad No O sea es un pedo Es un wey que consume Drogas wey Es un wey que consume Alcohol wey Es verguero Pero es un wey bien verga wey Es exitoso el cabrón wey No mames A pesar de ser A pesar de ser una ficha A vender La verdad que Es una buena prueba wey De que no importa De que sabor te guste tu veneno O cual sea tu veneno Puede ser Si Tu puedes ser una persona Funcional al 100 cabrón Tener putichambas O tener una sola Y dedicarle todo el tiempo Bien cabrón O ser multifacético Hacer de todo O sea No importa que te metas O que te late cotorrear La neta no esta peleado Con ser una persona Bien pasada de verga En tu ambito wey ¿No? Tu pasas esa película De Denzel Washington Que se llama El piloto También toque el aviador O el aviador Una madre así wey Toque el tema Desde donde justamente Desde Washington Es un conductor De aviones wey Y este vato Es bien pinche pacheco Bien pinche perico Wey Bien pinche alcohólico Wey Le gusta traer putas En el avión Y a pesar de todo Wey Siempre maneja bien Wey No Hay que reclutarlo Hay que reclutarlo Si no la neta No hay que quitar Esa madre de corona Porque hasta que No patrocinan wey Le digo no se llama Este Darwin Pip Ahí va un pip Ahí justamente Si no pues La neta Hay un chingo de ejemplos No yo me acuerdo Un chingo de morro O sea la primer El primer shock Este Así fuerte Digamos para Mi familia O la sociedad Digo donde me Desenvolvía Que siempre hubo Tabú de la mota Wey Muy marcado Mi primer pedo A favor fue La foto de Michael Phelps Con el bong wey Porque yo 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 nadé Para competir wey De morro O sea yo nadaba Para competir hermano Yo quería ser De grande Nadador Profesional Los olímpicos Y esa madre De morro De morro Sí wey De hecho Ahora soy Ahora soy Caguaman Ahora soy Caguaman Pero al principio Wey Entonces Wey cuando sale Este pedo Que era mi Wey yo tenía Poster de este culero Tenía el traje Ese completo Nike wey De Para nadar De Michael Phelps Wey Ya era mi Yo muy fan De ese cabrón A mi Michael Jordan Entonces cuando sale La onda esta De que fuma Y todo Pues yo tengo No sabía Porque estaba todo Pendejo Y morro Pero si tuve Como algo que decirle A mis papás Como de ese wey Campeón Bien pasado Bien pasado de verga Y fuma Mota Wey Lo dice Los Simpsons Este vato Que es ciclista También Y que wey Ese wey dijo Lance Armstrong Este wey siempre dijo Wey yo nunca renuncié A ganar el Tour de France Y tampoco nunca renuncié A decir que usé Algún tipo de droga Para ganar este pedo Y los Simpsons Inclusive lo dice Es como de wey Y es parte también De mi chamba Oye y que huevos A pesar de solo Contar con uno Tuvo cáncer ese wey Que huevos Para solo tener Una canica Patrón Fue un acto Muy De dos Fue un acto De dos Diría el compa De la emisión Antepasada Pa mis huevos Más manteca Que es una frase Que ya es parte Pues del imaginario Aquí de la ola 420 Carnal pues igual Volviendo un poquito Al tema del mixology Yo sé que no es Solo lo que haces Sino lo que te trajo Aquí ¿No? Siempre Como este tipo De habilidades Que de repente Tenemos Desarrolladas Entre gente Diferentes Creo que eso es lo que A nosotros A la 420 Nos Es de gente Yaguana Que de verdad Está haciendo algo En su quita Que es un buen Digamos que es un buen Avatar del marihuana Gente que puede Decirle Marihuana Pero buen muchacho Ajá Marihuana Pero buen muchacho Activadote Productivo Una persona Super Es multitasko Acá el carnal La neta Aparte de ser Embajador de la mota Dicen El mejor embajador De la mota Es aquel Que es productivo Que es sano Que trabaja Y que es una verga Y que todo el tiempo Le está echando huevos ¿No? ¿Por qué hablas así de mí? Estamos pasando lista Carnal Estamos pasando lista No carnal Pero es muy neta O sea No es lo mismo El batito Que la neta Se compra su bolsita De tostón Que cuando te despierta De la bolsita De tostón Y le empieza a chingar El doble Porque se empieza A dar cuenta Que esa madre Le abrió la mente A comprar motas Más caras A tener una mejor Chamba A que de repente Te estés tragando Tus nates Y estés en tu casita Con tu bolsita De tostón Y digas ¿Y de dónde saco El otro tostón? No wey O sea La vida no se trata De tostones La vida se trata Más de onzas Caballas por un pedo De volumen Y que vayas Y te comas Ese monstruo wey Ese pedo Buenas palabras Para los malafaquitos Allí en casa No si carnal O sea Y es que así es wey Cónganse las pilas No se trata Nada más de estar Pachequeando Y valiendo verga En la casa Por ejemplo Esto es como Go big Or go home ¿No? Exacto O es con todo O mejor ¿Para qué wey? Exacto wey ¿Para qué te avientas Con la mano temblorosa A lo que sea Lo que sea que te lata Mi jefa me enseñó A no ser mediocre Mi jefa tenía un pedo Así como Si vas a empezar algo Y a mi me late el desmadre jefa ¿No? Lo que es al chile Chismoso No pues si no Yo le dije wey Al chile jefa me late el desmadre ¿No? Y yo le expliqué a mi mamá Y le dije Del desmadre Hay dinero y hay trabajo Y es cosa que la gente no entiende Wey Eligen el desmadre Ajá Nosotros trabajamos En el desmadre Es nuestra chamba wey Tú estás en el desmadre Despachando trago Rápido Entrando wey Acá wey Organizando Organizando una party Y ambos es una putiza El productor que te hace la fiesta Yo que te hago los drinks Tú que estás ahí arriba wey Este El vato que hace el fotógrafo Que hace y va a hacer su chamba wey Todo es un tiro Tu carnal que hace los beats wey Y como dices tú wey O sea Al chile de repente Hay dos o tres equipos Al que no le vas a caer ¿No? Porque no eres monedita de oro wey Te vas a topar con wey Que también son rudos wey Que también son un equipo Son una mafia Y Y te van a querer parar de culo Y se van a querer pasar de verga Pero si tú tienes la seguridad Dentro de ti mismo Para Oye wey No mames Al chile Este es mi trabajo Valóralo Esto vale mi chamba wey Acá No va a haber pedo Entre una de mis anécdotas Si me la permiten contar No mames wey Todo el mundo conoce al Yonerone ¿No? Y wey no mames Una vez me llevó ese wey A hacerle unos cocteles Allá donde tiene su Su home ground También Y al chile Es en esa wey Iba con mi morra wey No mames Yo al chile traía una playera Sin mamada Traía una playera Maharishi Un jogger de Sara Unos Carmine wey Y mi morra Y está pasando Luke Ajá Y también mi morra wey Iba así como bien acá Porque pues wey Vamos a un evento Y siempre intentas ir Pues guapo ¿No? Porque presentable A la barra ¿No? Acá Y no mames Era pura banda de cholos wey Pero niños cholos Señores cholos Jóvenes cholos Este Puro cholo ¿No? Y pues al chile Pues no topas a nadie wey Y pues dices Verga wey ¿Qué haces wey? Tu chamba Multifacético wey Oye wey acá ¿Veías al wey más plaqueado De la cara? Y ese vato Sí señor Lo que usted me esté pidiendo No se preocupe Oye No se preocupe señor Es la mejor llave Tu chamba carnal En todo aspecto Por eso luego Le llega a sacar Por ejemplo Esta vez que te tocó Claro O sea por ejemplo Ve por tu chamba Puedes andar paseando Seguro En dos tres lugares Peligrosos O cábulas Porque de repente Caes en gracia De alguien que Pues rifa con la banda O que trae la vara alta En el barrio De repente le cae chido Porque haces tragos Bien verga O porque tatuas Bien pasado de verga O porque rapeas Chistoso O lo que sea Y pues así wey La neta es que la chamba Abre y cierra puertas Muy cabrón wey O sea de huevos A mi es mi Creo que no lo tengo que decir Pero es mi pase de inmunidad wey O sea tengo como una puta credencial En algunos lugares No en todos No quiero ser irrespetuoso Ni sentirme bien verga Saludos a todos los barrios Con la gente que respeta tu trabajo Tienes un pase de inmunidad Si wey Con la gente que respeta lo que haces Así está en un barrio Acaxio Medio peligroso No hay pedos Lo que decías hace rato Que de repente Pues por la chamba También topas muchos extranjeros Y eres como tú De repente Medio guía de turista Embajador de tu Y te obliga Te obliga A hablar más idiomas Te obliga a prepararte En algún momento También respetando Toda la banda De los colombianos Tenía un comal de doorway Y wey Hablaba Se puso de moda Como la serie Narcos Carnal Y de repente Y de repente Oye parcero Pero era Wey Vivía la doctores Cabrón Y un día De repente Estamos en una junta Y me empiezo Oye parcero Y le digo Oye carnal Dirígete por familia De manera profesional A mi di meñero Que transañero Que fíjate Que hubo un fenómeno Que yo le No me digas parcer Di meñero Que transañero Yo le denominé Saludos cristianos Los chilangobianos ¿No? ¿Los qué? Los chilangobianos Chilangobianos O sea hay un chingo De raza wey Que se puso de moda Exactamente La serie Es el slang El slang narco wey De Colombia Y son chilangobianos Ahí llegan palce Y te hablan así Acá Bien machito ¿Y conoces Colombia? No carnal No No ellos O sea La mentira avanza O sea hay gente Que se dice colombiana No va wey O también el fenómeno De los venecruzanos Eso no me las sabía Eso no me las sabía Claro wey Hay un chingo de raza En el DF Que finge ser de Venezuela Wey For real wey Hasta se avienta Del tono Manita de acá Yo tengo un compa wey Que ese wey Se subía wey Moreno como yo Chilangobianos No pero si wey Sabes que hacía wey Se subía al vagón del metro Y decía que Que era de los hondureños Es que me quedé con la caravana Mi grande Y su puta Solo por ser morenón Es que wey Es que al migrante De centroamericano Es que al migrante Siempre le vas a tirar Una moneda wey Siempre O sea un buen mexa wey A un Pero una o dos veces Si no Si ya por ejemplo Te acuerdas Ya te los aprendes Pasas por las guías Y dices Me voy por acá Porque esta esa pinche bola De talones Si hay un chingo wey O igual y pasas por ahí Pero con tus huequitos bien puestos Y ah buenas tardes Porque te hizo como un peligro Pero de que dices También llevo la combi por acá Y le saco la vuelta Porque de repente También tocan tus fibras Y dices Chale Si te sientes gacho Cuando has estado Cuando has estado bien jodido Pero si diario pasas por ahí Es un 10 diario Pues no mames También le dices No mames Ya tienes 30 días aquí atorado O sea ya deberías de Ya te supo a melón Ya te supo a melón Pues ya Chile si me chingué Dos tres caguamas con ese vato Y si me invitó una caguama Y me contó su speech Y le dije Y si era de allá Wey era de los que fingía No mames No era de aquí wey Era feca O sea igual Era de catepon Era de catepon Hay un chingo de raza wey Que se dedica a ese pedo hermano Me acuerdo que mi jefa Como los que se suben enfermos Al camión Con los estudios Los estudios O la receta Puro hossles wey Son hossles wey Me acuerdo que mi jefa Un chingo de lata no Un chingo de lata también no Un día me contó mi jefa wey Que mi abuela Su jefa Mi abuela Chela Este se hizo amiga De un señor Que siempre le daba Y por la San Felipe wey Y un día el señor Como que se hizo bien Bien amiga Porque mi jefa Digo la abuela Le daba Que de feria Que unos mangos Otro pollito Y acá Ya sabes Bien buen pedo Entonces como que creció Tanto la amistad Que el señor Le confesó wey No este es mi trabajo Y quiero invitarlo A mi casa Y que las llevó así A las Rangel wey A la casa del mendigo wey Que vivía bien pasado De verga wey De su joso Es como la gente Que vive de la basura wey La gente que vive de la basura No mames wey Le va bien carnal No mames wey Tienen una luta No mames wey Tienen su camioncito Para estar ahí Y no mames La onda es pegarse La onda es darle Pegarte a tu oficio Y pues explotar Y darle De siete horas Vamos a darle Es más difícil Tener una canción de rap Que sea exitosa Que tener un camion de basura Porque un camion de basura wey Pasa por todos lados wey Pero una rola de rap Que sea chingona No todo el mundo La va a escuchar Y yo creo que ustedes carnal Al Chile tienen rolas wey Que si los escucha De la basura Que si los escucha Acá la banda Los escucha La banda Que le late todo wey O sea sabes wey Yo tengo una rola Muy clavada Los priani Saludos al priani Y tengo una letra Que dice Acá mi carnal Dice No es que no me sale Al Chile Pero la de barrio Bajeros O al Chile Las de humo La trampa wey Pues son rolas Que te llegan al corazón Que las empiezas a escuchar Y las estás escuchando Y como que automáticamente Empiezas a ponchar un toque wey Y dices Ay que estoy haciendo Música para fumetas Y es algo que la gente No hacía no Estábamos muy acostumbrados A este rap De control machete Estábamos muy acostumbrados A este rap Como de Del bab Y Escuchar cartel de santa Era escuchar rap wey Y no carnal Hay una ola de rap O sea pues si Digamos Siempre hay más Si le buscas de todo Exacto Es como si vas a Igual a una tienda La más conocida De donde quieras Comprar lo que sea Y te vas a la primera tienda Y si hubiera sabido Que si le buscabas Más adelante Más vara y más chingón O sea Es un poco esa analogía Pero Que crees que Está padre Porque como Yo siento que La homegrown Une a esos dos mundos wey O sea la banda Que también le late el babo Se can Que le late el rap Más gangstoso Cholo acá Más malandrón Wey O popular también También jode Con la banda wey Como que dice Órale va Y la gente que es más Digamos que le busca Un poco más alón De eso También dice Órale Y de repente En un evento de la ley Se ven los dos wey Tipos de O los tres Cuatro tipo de Escuchas wey Y hace falta eventos buenos De rap Donde a Chile O sea traigas a Yo creo que se viene Un mega fest Así que traigas a gente Como Verdad Esa brock Y Hermano Pues rock y vino A un ceremonia No vino al Hello no Yo me lo perdí Ese día me rompí la pata wey Donde andamos acá En tu camuleta Me rompí la pata Y ya tenemos Vuelos Todo ¿A mí me tocó verlo? Sí fue el hello A mí me tocó verlo en ceremonia wey Yo me rompí la puta pata una noche antes wey Fui al cumpleaños del Nick Hook wey En el yuyu wey Me rompo el pinche pie wey Con vuelos y todo el pedo Valimos verga wey Yo le decía a la Nat No mames pues es A$AP Rocky Vete a verlo wey O sea Pero mi negra se quedó wey A cuidar A cuidar de tu fit She a keeper wey Action ha venido ¿Eh? Action ha venido Action Brunson No 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 Pues es que Es que No mames wey La nota está cabrón wey La nota de Action Yo siento que No tiene público aquí wey O sea Te gusta a ti A lo Farrell A que otra rola Y ya A lo Farrell Al Vic A los carnales acá de Grime Si les toca aquí wey Yo estoy educando a mi sobrino Con rola de Action Brunson Porque ahí tiene unos videos wey Donde pone como su cara Como el de World Stronger O The Man On The World Que es como de wey Como un pedo así Donde un concurso Donde ese wey sale como Cargando Ajá cargando Hay un video de la Cooking Soul Donde también este wey sale Y lo ponen como en diferentes face De Harry Potter Y cositas así wey Y a mi sobrino le da La risa Entonces de repente Que empiezas a meter A nuevas generaciones A este mundo wey Y dices verga wey Ya estamos del otro lado cabrón O sea Sabes Y ya de repente Empieza a escuchar O sea La música igualmente De la Home Brown Y dices wey Que chido wey Porque yo veía a mis vecinos O de repente me subía al metro Y si escuchabas a niños Así toreando las rolas del babo No Si te vienen a contar cositas malas Esta esta verdad Ajá wey Y dices Está chido wey Y dices wey Que bueno que esté este wey Pero wey Vamos a meterle también A los murros Nueva música wey Nueva rola wey Nueve este pedo Y que bueno wey Yo te entiendo hermano Pero si hay como una brecha Bien enorme de información Que ya no pasó wey O sea que ya simplemente Ya no pasó a la nueva Pandilla wey Ya no llegó wey No o sea Y es Es un vergazo bueno de info No está mal De hecho Es lo que le da forma A lo de ahora wey Yo es lo que decíamos Hace rato acá en la cocina Ajá Como fuera de cámara Pues que wey La neta El rap El game Todo lo Como le quieras llamar Es Es un pedo joven Es un pedo joven Wey Es totalmente Si no fuera de los jóvenes No pasa No se pone de moda No hay quien lo consuma No hay quien lo mueva Entonces De repente Pues eso wey Como que llega el youngster Y en lugar de respetarlo Pues mejor lo camareas Wey Acá Dale carnalito O sea vamos a Estás viendo la ola 420 En HD Que no sea Gracias por ver el video. 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 Ando bien marihuana. Viendo la ola 420 HD. Es un clásico de la estación del canal. Y obviamente al final va a haber el gran premio. Yo esperaba que con nosotros va a ser el premio del ganador de la Toque Camo. Yo esperaba que la neta... Le decían el zote, carnal. No sé si lo topabas, güey. El zote. El zote. Su habilidad era como buen Pokémon. Ponchar con una mano. Ese güey iba caminando, espurgando, ta, ta, ta. Ya de repente nomás le hace así. Güey, eso sí es un pinche esquilzote. Yo nunca lo he visto. Solo lo he oído. Yo sí lo vi. La leyenda en vivo. Y acá. Y sí, sí, sí. Dije, no mames. ¿Qué pedo con ese vato, no? ¿Por qué no fue mi papá ese cabrón? ¿Por qué no me enseñó a ponchar, no? ¿Por qué no me enseñó a ponchar con... ¿Por qué no me enseñó a ponchar con... ¿Por qué no me entró mi red? ¿Para qué? ¿Por allá anda el grinder? ¿Quieres mota, no? Por aquí hay, por aquí hay con esta, ¿no? ¿Sale? Qué buena mota, eh, al chile, güey. Tiene un buen pelambre, ¿no? Acá unos... Sí, está bien pelutita, güey. Tiene esos pelitos llenos de tricomas como el... Está frondosa, ¿no? Es una flor frondosa. Sí, está... Como Rihanna, ¿no? Tú lo has dicho. Tiene un frondoso. Tú lo has dicho. Tiene un frondoso. Tú lo has dicho. Palabras limpias. Palabras limpias, ¿no? Podría... Palabras limpias, ¿no? Fíjate que... Este... Pues... Pues yo creo que sí ha de haber alguna... Alguna mota que lleve el nombre de... De esta artista. Sí, la Rihanna Cush o algo así. La Rihanna Cush. Rihanna Special o algo así. Algo, porque también a ella le gusta mucho de... La Rihanna 420 o algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, porque... Alguna rola que le hayan dedicado y... Y si no le han dedicado rolas y han hecho rolas para ella, pues también deben de haber algunas motas, ¿no? Claro. Pero... Seguramente algún este... Claro. Algún cultivador fue cautivado, ¿no? Por... Se puso las pilas. Por la... Por la reina. Claro. La princesa, ¿no? La princesa, ¿no? En la semana vi un meme, güey, de esta morra. Y... Sí, ¿por qué qué? La reina es Vin, ¿no? Queen Vin. ¿Te late lo que hace Vin? Sí, con la vida. No, pero hasta que se muera ya deja de ser la reina, ¿no? O sea, ya el día que se muera... Ah, ya aplicó, güey, ya por más que diga. Yo creo que sí, hasta que se muera, su lugar es suyo, ¿no? Bueno, está bien. Pero bueno, ustedes opinen quién es su reina, ¿no? ¿Al chile? Espérate, espérate, espérame. Espérate, hay grinder. Por ahí había uno. ¿No hay grinder? Caguasa, préstame un grinder. Un grinder, grinder. Está en la mesa de ponchado. Seguro tú lo tienes. ¿De cuánto en la mesa de ponchado, no? Pues mira, vamos a poner ya el cronómetro. Vamos a captanearla, vamos a poner un poquito de... Gracias, papi. Mira. Mira, ya si quieres, ahora sí. Pues mira. Dale molinillo. ¿Ya has visto? Esta madre empieza a correr en cuanto tú dejas caer la mota en el papel. Ahí sí ya, pum. En el papel. Antes no hay pedo. Pero ahorita sigue moliendo. Eres de la gente que... Mira, yo ofrezco algo y me comprometo en cámara. Al campeón de ponchado, así al que le demos, al que corra menos minutos, güey, le ofrezco una comida y unos cocteles al chile, ¿no? Pues al campeón. En el restaurante y acá. Si Luca va a ganar, no creo que lo vayan a tumbar, güey. Pues quién sabe. No veo a nadie ponchando en este caso de ese tiempo. Así, la neta, güey. La neta, güey, yo he logrado joints muy rápido, sí. Porque ganamos. O sea, tú eres... Pero, exacto. No se puede ser juez. Güey, yo enrollo 20. Y parte. Ajá. Agüe y parte. Sí, yo soy muy rápido también, güey. Jugar de Xbox, ¿no? Jugar de Xbox, güey. Casi, casi, padre. Pero la neta que... Sí, la banda no cuenta cosas. Ya le doy esta comida a Luca, yo creo. Sobre es mi vida. Uy, dice una. Ya, ya, mira, ya. Tres. Vamos a ver acá los skills de la hermana. Tres. Y ya está la Toquecam. Podemos ver que... Pues a veces no es el tiempo, a veces también el diagrama de flujo. Porque pues ya... De repente se aprecia más un toque bien hecho que un toque... Pero sin duda ambos son muy bien recibidos. Yo soy... A ninguno se le hace caras. La primera de las personas que acá se pone la charolita en las piernas, ¿no? Exacto, padre. Para no cagarla. Aquí te... ¿Cuál es el tiempo más largo que tenemos del punchado? Dos. Creo que Fanta, ¿no? Dos. Fanta sí se tardó como... Tres minutos y medio. Quítale el pegol, ¿no? Siempre quítale el pegol. Como 3.40, dice el Vic. Sí, no hay pedo. Te quitas el pegol del toque... Para que no se quede acá el pegamento. Ábrale, mira, tú punchas al revés. Ábrale, mira, tú punchas al revés. Este cabrón puncha al revés, güey. Es el único que puncha así que ha venido. Se enrolla para afuera. Yo enrollo hacia acá. Es la primera vez que estamos viendo un toque de... A la inversa. Le podríamos decir... Mira, y lo coja de arriba y se pega por abajo. Oye, yo creo que... Le da de Goofy. Le da de Goofy, güey. ¿Me dices que está listo? Y yo detengo... Ya está listo, pero... Lo cago de detener. Es un cheto, ¿no? La buena la que sale. Aquí está el tiempo. No importa, güey. Un minuto con 21 segundos 36 en la puntuación. Te puedes quedar ponchando, no hay ningún problema. Le voy a ponchar otro pues a la banda para... Claro. Mira, les vamos a pasar este. Claro, para que todas las demás puedan estar fumándose. Para que... ¿El cheto? ¿El cheto? Ahorita les pasamos el otro. Este lo conservamos. Güey, ya hice quedar mal a mi novia. Ya quedó como la novia del pendejo, cabrón. Ya quedó como... No, es que... No. O sea, pendejo. Se me ha embarazado. Hubieras perdido, pero no hay ningún tipo de premio. O sea... Yo creo que ya el premio es estar aquí, ¿no, carnal? Podrías estar en mi casa. Valiendo verga. Pero, pues, güey, es viernes. Yo espero que ya la pandemia se esté acabando, carnal. El chile. Y que, pues, güey... Ya llevamos tres horas. Ajá. Ya llevamos tres horas diciendo que ya me lo vale. La vencida. Esto es la cuarta, güey. Yo creo ya la cuarta, la cuarta. Ya la cuarta ola. Ya la pago. Ya le dijeron que tiene que retachar a la oficina, güey. Al chile, ¿no? Ya le dije. Entonces... No la agarró el caguasa, güey. Güey. ¿Has visto que los... ¿Has visto que los... Este güey sale a regalar PlayStation, Xbox, bolsas de mota y acá? Ay, ay, ay. No mames. ¿Neta no lo han visto? No sigo tan de cerca a la acción. Es que lo acoso demasiado, ¿no? Ya le he mandado mensajes en Instagram. De, güey, por favor, ven a México. Te vamos a llevar a Oaxaca, güey. ¿Te gusta, güey? Me da cuenta que te gusta. Sí, güey, ¿no? Y también a Chica Madre y a Yoga, también a Chile. Queremos llevarlos al... Leguiza. Leguiza. A Oaxaca. A darse una queda de puros mezcales con la banda y... Y conocer a maestros mezcaleros y que estén ahí bebiendo... La ruta del mezcal. La ruta del mezcal. La ruta del mezcal. Ahí en mi Aguatlán, en los valles centrales. Qué bueno que ya aprendí a dominar un poco el mezcal. Ya me lo tomo de azorbitos y ahora lo puedo tomar, güey. Porque no podía, capo. O sea, me tomaba un mezcal y se... ¿Qué tal sentiste esos mezcal que te regalamos ahora de cumpleaños, amigo? Me gustaron mucho, me los acabé. La mejor... Sí, nos los tomamos aquí. Pues, güey, qué chido. Nos lo comimos. Nos lo tomamos todo. No, así como de, güey. Ni sabíamos que era tu cumpleaños y de repente dices... Güey, es que el fin de semana es mi cumpleaños, güey. Quédate con estos mezcales, güey. Porque ya no te voy a ver el fin de semana. Y dije, güey, acá. No, estuvo chido. Pinche semana de cumpleaños, güey. Saludos al Raptor. Te veía en Juárez, ¿no? Y de repente... Estas en la obrera. Carnal, es Yoga Fire. Este güey domina el arte de la teletransportación, carnal. Como Goku, güey. Sí me muevo... Sí me... Sí me muevo bien... Bien extremo por una michelada, güey. Ya lo apagué, lo pretito. O sea, de repente sí se me atoca una michelada. ¿Eres fan de los azulitos? Una michelada, sí. ¿Los pitufitos? No de todos, ¿no? Pero de ciertos... Soy muy mamón pa'l azul, soy muy mamón pa'l azul. O sea, me laten los de La Rioja. Sí, a Chile. Así. Yo la verdad no... Desde que te pica la boca... ¿Qué bebida te define? ¿Qué bebida te define? Pues la michelada, ¿no? Pues la michelada, ¿no? Pues la michelada, ¿no? Un tequila blanco de azul. Esos son mis dos... Esos son mis dos avatares. La cerveza, güey. La cerveza y... Pues ya sí es un frasco, me gusta el ron. Oye, ¿y en ayunas qué si te chingas? Un tequila blanco. Un tequila blanco, sin pedos. Una chela. Una chela. Una chela. Ah, si no me retrocone esto, güey. De hecho, me... Me desayuné una chela. Pero con clamatito. Así encontré como medio limón. El productor creyó que íbamos a cancelar la ola de hoy, ¿no? Por... Por... Ya de ayer nos tomamos un par de cervezas juntos. Yo me salí a tiempo. Entonces, él creyó que hoy no iba... Que hoy no iba... Varias, güey. Bueno, ya dije un par para... Para no quemar el cuadro, ¿no? Para no quemar. Sí. No, sí, no mames. Me fui bien mal ya de aquí. Aquí estamos como todo, güey. De lo que hablábamos, ¿no? Grifo y responsable. Es que hay que cumplir, güey. El grifo debe de venir... Güey, al Chile me pusieron nerviosos y ponché los peores toques del mundo, ¿no? Disculpen. Les ofrezco una disculpa a ustedes. Y al auditorio, justamente, de la 420. Es un toque de monografía. Es un toque de monografía. Un churrito de monografía. Yo siento que los mejores churros que ponchan son los de la mañana, ¿no? Al despertar. Como el Call of Duty del día, ¿no? Igual te despiertas y te ves tu primer Call of Duty. Ya amaneces así bien íntegro, ¿no? Al Chile. También das dos, tres juegos acá. Pues... Sí. Sí, es una en la noche. Relax. Ya bien relajado. Bien relax. Ya bien relajado así. Ya bien para atrás. Viendo la serie. Tu charolita, tu... Ah, la que estás hasta platicando y riendo. Tengo que... Tengo que... Le puedes recomendar a todos los Madajoquitos. ¿En serio? Una nada más. Una, una, una. Que digas, güey. Ah, mami. Es que... ¿En serio? Sí. La que soy del C. Ya por ejemplo, te estamos viendo de nuevo. O sea, por ejemplo, te estamos viendo de nuevo. Una, padrísima. La primera, la de Steve Carey, la de la mejor, cabrón. Así, la de... O sea, ya... Estamos... O sea, ya... Creo que ya nos la chingamos. O sea... Bueno, les quiero recomendar... Amazon Prime. American God, güey. Este... Los Dimpsons. Futurama, ¿no? Futurama. Yo una vez... Yo soy más de series animadas, güey. O sea, también me aviento series acá de pronto... En compañía de alguien, ¿no? Que dice, esta está bien buena, vamos a verla y... La vemos. Pero yo soy de gusto más de una serie animada, ¿no? Yo les recomiendo a Chile... Claro. Malcom el de en medio, ¿no? Ah, no mames. No mames, güey. No mames. Güey, yo la veo... Yo la veo, neta. Malcom es como de que yo lo pongo cuando... No tiene que ver. Ajá. Pongo a Malcom, aunque ya me sé los diálogos, ¿no? Ya sé lo que va a pasar, lo que van a decir. Pero la sigues viendo y te la pasa chido, ¿no? Acá. Me mama, me mama, güey. Todos sus personajes son un deleite, güey. Güey. Nunca... No entendí un chingo de bromas acá. Es una chulada, güey. La puse a ver, güey. Los escritores de Los Simpsons agarraron... Ahí cuando renunciaron después de la 14 temporada de Los Simpsons... Y algunos saltaron a Malcom, güey. Hicieron el guión directamente con Hal, güey. Que güey, Hal es güey. Es Homero, cabrón, pero con vida. Y quien hizo también, justamente, güey Malcom, güey. Es muy parecido a Homero, güey, pero... Pero delgado, ¿no? Pero muy delgado. Ryan Cranston. Pero igual un personaje silly, este... Con buen corazón, gracioso. Con buen corazón, pero mal. Buena intención, pero mal al final. Un Rick Sánchez. Y un Ben de Rodríguez, ¿no? Termina nuevamente de caer en el mismo término. Que siempre es, como que todo cae en el... Pero pues hay buenas... A mí me gustan de esas animadas. Hay un chingo cagadas, ¿eh? Como igual con el mismo... La de F por Family, está buena. Y es igual, es lo mismo como una familia, la misma. Pero el papá tiene enojón y acá, güey. La verga. Entonces, cuando dice los 70s, güey, el machismo está en su apogeo, güey. Hay un... Hay un morrito que dice... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Como de un morrito así. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En la última temporada, hay un vato que regresa de Vietnam con una morra que la trajo secuestrada totalmente, güey. Un ex... Un güey que es exmilitar y tiene a la morra así, güey, viviendo así... Pasado de verga el vato. Y la morra esta termina envenenando ese güey. Le pone gotas de cloro a sus bebidas, güey. Se lo lleve a la verga. Lo calaquea, güey. Todo un Enrique Guzmán. Es una mala persona al fin y al cabo. Y pues tuvo su merecido, ¿no? Y pues hay que arrancarnos con la primera de las padrísimas. ¿Qué quieres, mi rey? ¿Tú qué sirves tragos y acá? Se acabaron los insumos, no hay ni madres. ¿Qué prefiero para mí o para ofrecerle a la banda? Para ti, para ti. Una chelita caliente. Para ti, para ti. Una cubita sin gas. Sin gas. No, pues al 100% una cuba sin gas, ¿no? Lo que es, ¿no? Piche Bacardí. El Bastardí, no mames, es un poema, ¿no? Es un poema. Socorre. Por ahí hay un meme que dice, el Bastardí es un buen licor. Solo porque sabe, solo porque es barato, la gente le tira mal pedo, güey. Claro. Claro, güey. Está padrísimo el Bacardí. Se mantiene. Se mantiene con los daños. A mí por ahí me regalaron unas cubitas de Bacardí. A lo seguro. Saqué el programa. O sea, yo venía decaído, cansado. Crudito. Me incorporó. Hoy te tengo un adquirí. Solo necesitas jugo de limón y azúcar. Lo tenemos. Ahí está todo. Ahí lo hay. Con la pregunta número 2. Oye, papi, la segunda es, ¿qué prefieres, un yabazo o un davazo? Un davazo, 100%, ¿no? Estamos en la ola 4.20. Estamos en la ola. En la coca 4.20. En la coca 4.20, ¿no? Acá. Muy buena respuesta. O sea, todos los madafaquitos saben que esa es la respuesta, ¿no? ¿No? ¿Qué prefieres, hermano? ¿Perder la cartera? Las llaves, güey. Porque con la cartera puedes irte a pagarte un hotel. O un cerrajero. O un cerrajero. O un cerrajero. O un cerrajero. ¿Qué otra cosa prefieres? Eh, tragedia. Falso. O que se te pierda un billete neto. No, que me den un billete falso, güey. Porque todavía tiene chance de meterle gol a alguien, ¿no? Te pones verga y qué pedo, amigo. El chile, ¿no? Lo clavas ahí. Un taxi de noche que se apendeje y dices, pues, güey, ya ni pedo. Ni pedo. ¿Qué hacemos los días? Ya sabe toda la banda en la Ola 420 que aquí son aceptados. Carnal, ¿cuántas veces te has dado un billete falso y ni te diste cuenta, güey? Te lo diste un taquero y acá, güey, ya bien pedo y ya dio la vuelta, güey. Ya dio la vuelta, güey. No te diste línea. Ya le tocó un güey acá en el cajero automático. ¡Ah, caray! Los cajeros dan chocorrones, güey. Sí, porque salen. Dan chocorrones, güey. No, pues qué buena táctica, ¿eh? Que se te olviden los hielos o que se te olviden los vasos. Que se te olviden los vasos. No, mames. Ahora sí, acá, güey, eh. Al chile se está buena, güey, eh. Ahora sí vale o verga, ¿no? Los vasos, güey. Porque, güey, no llegas a tu casa y tienes acá, no te sirves el agua así en las manos, ¿no? Y le haces... No, pues no, carnal. Siempre donde llegas va a haber un vaso, güey. O un frasco o... Entonces, ¿qué prefieres? ¿El hielo o el vaso? No, pues los vasos, güey. Que se te olviden los vasos. Los hielos no, güey, porque una cuba caliente, pues nadie le date, carnal. Solamente como castigo en la primer... Solo como reto, ¿no? Exacto. Bien bajado ese balón, eh. Y ya la última, carnal. Ah, güey. Yo le hago una antes. Nike o Adidas. Sush. Sush. Team Sush. Team Sush. Team Sush. Check. 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 Team Sush. La última, ¿qué prefieres, güey? Curártela con unos tacos de seso o con una moronga. Un campechano, yo creo que nadie te había respondido eso. Me pongo un cachito de ambas con salsita verde. Huevo. Aunque tenga salsa. Y la vendo gourmet, tacos don verga. Sí, es que aunque tuviera un chingo de, o sea, son alimentos secos, mientras hay un limón y una salsa todo es comestable. Pues sí, la neta que... Y recuerden, los morenos no votamos por morena. Los morenos también pisteamos. A los morenos, a los morenos nos late el pisto. A los morenos nos late el pisto. Nos late el pisto. A los morenos nos gusta el pistillo. Muchas gracias por la invitación. Muy cotorra, muy natural. Está bonito conocernos, güey. Y seguir fortaleciendo esta vez en la que hablábamos. Muchas gracias por la invitación. Es una red de un chingo de gente que hace de todo. Saben que la ola es un espacio abierto a eso, ¿no? A la cultura canábica. Y hay infinidad de marihuanos, infinidad de oficios. Y siempre hay un espacio. Claro, la gente que se quiere poner las pinches... ¿Puedo dar un abrazo? Claro que sí, carnal. Muchas gracias, cabrón. Gracias por habernos acompañado. Gracias, cabrón. Güey. Muchas gracias, cabrón. No me quiero despedir. No. Pues agradecerle a gente que hace posible esto. Tanto al Vic... Claro. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Que hoy nos mandaron, pues ahí... Al Vic, que siempre rifa. Eso que se ve y algo más, ¿no? Eso que se ve. Al Vic, que siempre rifa. Que nos trajo y estas pipas que son muy funcionales, MVP, capo. Hay que hacer el unboxing, ¿no? To, to, to. Oh sí, cayeron acá. La chuleta. Sí, llegaron los reyes. El chuletito Orozco. Dice que... Laura, supongo que es mío. 8. Cuéntanos, enseñanos, cabrón. Mira. Sneaker man. Sneaker man. Pues presume lo, cabrón, a ver qué que hay, güey, Burada. Hécalo, cabrón. no mames este es el don de la nb de la de la enviar del nba pero es de la serie de luciana de la serie que exactamente de la serie delicia no es un par que yo me pondré tiene el tono menta del chocore de tiffany y como y como este pedo choclo con textura como de huella digital güey está bien verga hermano está bien verga hermano delicado no muy bien hermano para darle la madre no y por este lado se lo harán le salgo del hombre que brinca no el hombre tanto de john man saltamán carajo el ajo acá como le decían a este en el barrio salen a de vaca si le decían así de las vaquitas mejor un patito aquí bien rifadas de los ratos qué bueno cabrón a los perros a los que carnal que nos trajeron acá es poquito gorro ahí están las gorras si quieren algo pues ahí tienen el mensaje a los de la wii de los dos todos sigan ministra gran culero ya sabes activa la campanita de la iglesia gracias permitido hermano gracias carnal por haber por todo eso que he hecho nada hermano gracias a la banda de acá que nos trajo lo es igual un gusto a los hombres dap y gracias a acá a datman en vez de topa datman a toda la banda público y el eco de la ola 420 el día de hoy nos despedimos nos vemos dentro de 8 nos pasa algo sobre la marcha y poder ánimo yo y yoga fire pero del pistillo están sus redes están redes de la clica de los tenis de todos pero de 8 estoy pegando una vez más la paleta de dulce prende verde y lo verás no sale no está lejos ahora están por llegar prende verde como rama de la que voy a quemar sup homie como llegaste a la tierra armé con las canales y las combiné con piedra verga acaso te has vuelto loco bueno pero al menos me trajiste un poco no sabía de tu existencia creía que éramos únicos en mi planeta experma pero deja ya que vuelva te traigo tela alguien push para que sientas como tiemblas bien bueno pero no te vayas a olvidar el simios es el pelón quieren cotorrear a un nivel